Apriétame papi, apriétame Para sentirte en reggae suelta, entra en el party mami Malo si tu cuerpo te entra en escena nena Para sentirte fiel en los gatos, sexy de morena Para sentirte más, para pegarme más Para tocar tu cuerpo y hacerte bailar y gozar Para pegarme más, para sentirte más Con mi ritmo mai, con mi ritmo Dame la nena, esa locura encadena Excita tu cuerpo para los gatos morena Si tu eres suelta y violenta, yo sin más quiero mi fiesta Te sigue violentando y la pongo más lenta Dame la nena, esa locura encadena Excita tu cuerpo para los gatos morena Si tu eres suelta y violenta, yo sin más quiero mi fiesta Te sigue violentando y la pongo más lenta Dale, vacila mami, si con mi reggae mueve Baila en el party, dale, somete Soy el que tiene la llave, el que te mueve Y te hace sexy con mi mando, dale Papi, dale Dale, vacila mami, si con mi reggae mueve Baila en el party, dale, somete Soy el que tiene la llave, el que te mueve Y te hace sexy con mi mando, dale Papi, dale Muévete chiquillas, muévete mulata Pa que nunca seas el centro de la gata Pa que nunca mueve caderas o diablas Que los gatos de las pistas les gusta la gata Vea lady, a los locos baby Demuéstrame los descensos que me sienten lady Pa ayudarte mi cordillo y que lo cante baby Y me diga con frecura Cuenta la de papi Vea lady, a los locos baby Demuéstrame los descensos que me sienten lady Pa ayudarte mi cordillo y que lo cante baby Y me diga con frecura Cuenta la de papi Vacila conmigo que vengo solo en mi peso Sofótame Que yo te pongo el exceso Vacila conmigo que vengo solo en mi peso Sofótame Que yo te pongo el exceso Vacila conmigo que vengo solo en mi peso Sofótame Que yo te pongo el exceso Vacila conmigo que vengo solo en mi peso Sofótame Que yo te pongo el exceso Dale, vacila mami Si con mi reggae mueve Baila en el party Dale, somete Soy el que tiene la llave El que te mueve y te hace sexy Con mi mando dale Dale, vacila mami, si con mi reggae mueve, baila en el party Dale, somete, soy el que tiene la llave, el que te mueve y te hace sexy con mi mando Dale, vacila mami, si con mi reggae mueve, baila en el party Dale, somete, soy el que tiene la llave, el que te mueve y te hace sexy con mi mando Dale, dale, vacila mami, si con mi reggae mueve, baila en el party Dale, somete, soy el que tiene la llave, el que te mueve y te hace sexy con mi mando ¡Vale!